Estamos con Fernando Sacristán, el presidente del comité del tenis juvenil de la Real Federación Española de Tenis. Está bien dicho. ¿Qué importante es para niños y niñas de estas edades tener un circuito como Vanguard Stars y que se pueda celebrar aquí en España? Evidentemente es muy importante para estas edades y para el tenis juvenil de España y de Portugal tener un circuito tan importante como el Vanguard Stars, que cuida tanto los detalles, que cuida a los jugadores y que es un circuito ahora mismo de los más importantes de la península ibérica en categorías sub-10 y sub-11. Así que, como he dicho, es muy importante y en la pirámide que tanto hablamos en el tenis español, pues esta base es importante. De aquí empiezan a surgir los jugadores que esperemos que en el futuro veamos en categorías más importantes. Estamos viendo tenistas de 8, 9, 10 y 11 años, todavía jóvenes, pero ¿cómo juegan? Sí, hay un nivel extraordinario. Aquí están los mejores de España, de Portugal y hay partidos muy buenos y muy interesantes. De eso se trata. Esta competitividad eleva el nivel de todos los deportistas, así que es bueno para todos. Muchas gracias y seguir disfrutando. Gracias a vosotros y gracias a Vanguard Stars por el magnífico trabajo que hace. Gracias.